Bueno, Mati, se viene el tradicional bono Celeste y Blanco, ya una nueva edición. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, sí, realmente ya en la última recta de lo que es el lanzamiento del bono Contribución Celeste y Blanco. Este bono llamado el Bono del Millón, porque bueno, como primer premio tiene una orden de compra de un millón de pesos. Así que bueno, la idea es darle participación a todas las subcomisiones de la institución y también vendedores particulares, así que bueno, ya se están recibiendo los troqueles de las ventas y bueno, el sorteo va a ser el viernes 17 de mayo. ¿Cuántos premios hay en juego más allá del primero que es el millón de pesos? En total vamos a tener 17 premios, que consisten todos en órdenes de compra, que ya te los leo. Como te dije, el primer premio es un millón de pesos, el segundo 250, el tercero 200, el cuarto 150, así hasta el número 12 y los últimos, entre el premio 13 y el 17, va a haber cenas en Argentino Restobal. El valor del bono es de 9 mil pesos. Bien, ¿se puede adquirir dónde? Se pueden adquirir a cualquier deportista, cualquier miembro de subcomisión o acá en la Secretaría del Club. Se pueden pagar estas tres cuotas sin interés con tarjeta mutual. Así que bueno, bonos hay todavía, así que el que desee puede contactarse con cualquiera que se lo vamos a entregar. ¿Ya tiene destino los recaudados? Los fondos, bueno, hay muchas subcomisiones que lo utilizan para los gastos corrientes. Algunos hacen pequeñas inversiones, compra de material deportivo, etcétera. Y la comisión directiva, obviamente también, siempre la infraestructura del club es muy grande, hay mantenimientos que son cada vez más grandes y cualquier cosa hoy vale millones, así que bueno, se utiliza exclusivamente para esas cuestiones. Siempre tienen un buen respaldo de la masa societaria, de los deportistas, de los ayudados al club. Sí, realmente la gente acompaña, son tiempos difíciles para todo el mundo, así que bueno, la gente siempre nos acompañó en esta iniciativa, por eso hace muchos años que lo estamos utilizando con muy buenos resultados, ojalá este año sea lo mismo. Y bueno, agradecer también a nuestra asociación mutual que siempre colabora con los premios, y esta vez no fue la excepción, así que bueno, agradecidos con ello también. Bien, ¿cuál es la fecha del sorteo? Bien, viernes 17 de mayo a la hora 11 de la mañana vamos a estar haciendo el sorteo antes de que iban a un público.